Oye compa chullito, yo quisiera cantar un corridazo de esos de antañito De esos que me gustan dedicado pa' la maestra de la escuela Uy compa, ya se cual es compadre, se llama Laurita Gata, viejo, va, víntelo Ahí le va pa' la maestra de la escuela ¡Ay, acá hijos! ¡Ánimo compa Andresito! A orillas del río Bravo Me dio una sienta a escondida ¿Qué pasó, mi compa? Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse ¡Con mi compa! ¡Ándale, viejo! ¿Por qué, mamá? No más porque las podía ¡Vamos, sienta, viejo! Ahí llegaron dos cuerdos muertos al fondo de una parcela ¡Salud, sienta, viejo! Uno era el de Emilio Guerra y el prometido de Estela El otro es de Laura Garza ¿De dónde es, viejo? La de la libreta, compadre La maestra de la escuela La última vez que se vio Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía ¡Viva, viejo! ¡Viva, viejo! Tú no te puedes casar No decías que me amabas ¡Ay, Jesús! ¿Qué, compadre? Que era cuestión de esperar ¡Viva, Lucita, compadre! ¡Viva, viejo! ¡Viva, viejo! ¡Viva, viejo! ¡Viva, viejo! ¡Viva, viejo! ¡Viva, viejo! Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? ¡Viva, viejo! Lo que quiero Lo que sea, compadre ¡Viva, viejo! ¡Viva, viejo! No puedes abandonarme Después que te dé mi vida No digas que no me quieres Yo sí te quiero Como antes sí me quería Solo vine a despedirme Emilio le contestó ¿Qué le dijo yo? ¡Ándale, coge aquí, cómese! Tengo a mi novia panzona Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su amigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la horita Salió más chile, compas Salud a toda la gente Échale, saludita, compadre ¿Cómo está vos? ¡Qué buena rola, viejo! La neta ¡Qué buena rola, compas, loco! Los temas que les gusta Por ahí corredarse Antañito Se los enviamos con cariño Esta noche pisteando La Bohemia Para ustedes ¡Oiga! ¡Oiga!